Fabiola Martínez por fin ha roto su silencio. Tras meses sin pronunciarse sobre su separación de Bertín, la venezolana ha hablado sobre cuál fue el motivo por el que empezó a tener problemas en su matrimonio. Este miércoles, 27 de septiembre, la revista Lecturas ha publicado en exclusiva las primeras declaraciones de la modelo tras toda la información que ha salido sobre su ex marido. Y es que, tras conocer la supuesta relación que mantuvo Bertín con Encarna Navarro durante 15 años, Fabiola Martínez ha decidido no callarse más. Por eso, durante su última entrevista, no ha tenido ningún problema en hablar sobre las presuntas infidelidades del artista. Si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo. Además, y por si esto fuera poco, Fabiola Martínez tampoco ha tenido reparos a la hora de compartir una información de lo más personal. Y es que, según ha desvelado la televisiva, los problemas en su matrimonio comenzaron cuando ella le planteó a su marido mudarse a Madrid. Fabiola Martínez no ha tenido ningún problema en compartir cuál fue la primera gran crisis que sufrió su matrimonio. Y para ello, la entrevistada ha tenido que retroceder hasta el año 2010. Según ha desvelado la venezolana en su entrevista para Lecturas, en aquel momento, la familia al completo estaba viviendo en Sevilla. Pero, en un momento dado, ella le expresó a Bertín Osborne su deseo de mudarse a Madrid. Algo que al empresario no le hizo especial ilusión, él me dijo que ni de coña. Tras la negativa del artista, Fabiola Martínez fue muy clara al respecto, dije pues nos separamos. Estuvimos a punto. Y, aunque en un principio se negó de forma rotunda, tras esta acalorada discusión, el presentador decidió ceder por el bien de su familia. Sin embargo, como era de esperar, esta situación marcó un antes y un después en su matrimonio. Esa primera grieta importante es cuando yo obligo, y fuerzo a Bertín a venirse a Madrid. Ahí empezamos a hacer caminos distintos, ha apuntado la televisiva, a continuación. Sin embargo, y a pesar de esta delicada situación, Fabiola Martínez y Bertín Osborne decidieron no separarse. Aunque eso sí, ya nada volvió a ser igual entre ellos. Antes de mudarse a la capital, la familia vivía en una casa de campo, situada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Esta gran vivienda está equipada con una capilla, una piscina y un extenso terreno. Y, aunque en varias ocasiones ha intentado venderla, a día de hoy Osborne sigue siendo su propietario. Y es que, todo apunta a que le está costando desprenderse de este inmueble, y todo por el fuerte vínculo que siente el ex de Fabiola Martínez por esta ciudad hispalense. Además, la entrevistada no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre los otros frentes abiertos de su ex marido. Y es que, aunque aseguró que no quería tener ningún tipo de vínculo con Bertín, no ha dudado en desvelar la difícil situación que se está viviendo dentro de su familia. Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín, y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable, ha asegurado Fabiola Martínez. Además, ha querido recordar lo mal que lo pasó cuando su ex marido dijo que jamás había estado enamorado de ella. Cuando Bertín dijo que nunca había estado enamorado, se me abrieron las carnes, confesó.